Si creía que el baile entretenido solo terminaba con Zumba en Calama, está equivocado. Y es que una nueva rutina de entrenamiento llega a la ciudad y se trata de una mezcla de salsa y pasos latinos, integrando coreografías y diversión que hacen quemar calorías, más que otros ejercicios. Salsation, el creador es venezolano, latino, se llama Alejandro Angulo, y es una modalidad nueva que está implementando acá en Chile. Fuimos los primeros instructores sudamericanos al tener esta actividad. Y bueno, quiero implementar la Gancalama y quiero que la gente vibre, quiero que cante, quiero que goce, que baile al ritmo de la música. Una invitación para toda la comunidad que quiera participar de este domingo 12 de junio y participe de una tarde entretenida en el Polideportivo de la Nueva Alemania. Exigencia, harta aguita no hay, roba para cambiar y abrigarse porque después va a estar muy helado. Así que la vamos a hacer bien, vamos a bailar, vamos a sudar y se los recomiendo. Una actividad fitness que relaciona movimientos latinos con entrenamiento funcional, que comenzará a las 18 horas y no tiene límite de edad, solo energías y gana de participar y que con este instructor podrá bajar unos kilos de más.